Hola, el vídeo de hoy trata sobre perfumes perfumare y os voy a hablar de estos 6 perfumes que me mandaron en este pack descubrimiento que son 6 perfumes de 30ml también tienen otro pack que creo que son 3 perfumes de 50ml lo podéis ver todo en su página web y estar también atentos a su Instagram porque suelen ir poniendo bastantes ofertas de descuentos pero también recordaros que si usáis Paula10, os lo dejaré por aquí, os hacen un 10% de descuento si hay alguna promoción activa en la web no lo podréis utilizar pero si no, sí que lo podéis utilizar y tendréis un 10% de descuento si hay alguna promoción que es para los packs pues si queréis comprar por ejemplo algún perfume de 100, sí que se aplicaría el descuento en esos perfumes así que bueno, pues os voy a hablar de estos perfumitos pedí algunos a ciega que no conocía y tenía muchas ganas de probar y otros que me encanta el aroma y quería ver qué tal estaban hechos así que ahora os hablaré de todos y luego también me enviaron dos muestrecitas que también os hablaré de ellas al final estos son los perfumitos que trae el pack, no lo voy a girar mucho por si acaso voy a empezar por uno de mis perfumes de vainilla favoritos es una vainilla preciosa y es la referencia 8441 que tiene unas similares a vainilla 28 de Cayali y esto es una vainilla que si os gusta la vainilla y no habéis probado todavía este perfume alguna inspiración de este perfume lo tenéis que probar porque es una vainilla preciosa es una vainilla muy dulce, muy bonita no es nada cargante ni empalagosa porque está como súper bien equilibrada tiene como una parte un poquito como floral la vainilla que encontréis aquí es una maravilla tanto para utilizar solo, o sea, este perfume solo como para hacer la Yeren y potenciar la vainilla de otros perfumes a mí me encanta, o sea, yo podría estar todo el rato oliendo oliendo esto, yo cuando lo llevo puesto es como que necesito todo el rato olérmelo y si veo que a las horas me deja de oler me lo vuelvo a echar porque necesito sentirlo o sea, me encanta aún así tengo que deciros que este perfume tiene muy buena duración y que si hacéis layering es muy probable que este perfume acabe siendo el protagonista de ese día y el otro deje de olerse porque a mí me ha pasado de utilizar este perfume como layering y seguir oliendo este al cabo del tiempo quedarme este de aquí o sea, es que es una maravilla y es una vainilla preciosa a mí no me empalaga nada, 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 nada yo sí que es verdad que soy muy de vainillas y muy de perfumes dulces esta de aquí me parece que está como súper bien equilibrada es como una vainilla muy dulce como azucarada pero a la vez tiene algo como un poquito más floral que le da como un toque más, no sé, como que lo equilibra un poco es un aroma precioso este perfume sí que es verdad que lo veo más para otoño e invierno yo para otoño e invierno lo utilizo muchísimo o sea, me encanta llega hasta de otros frascos de equivalencia de otra marca y es que estoy enamorada de este aroma y ahora pues para primavera aún se puede seguir utilizando porque a mí no me empalaga nada sí que es verdad que es una vainilla muy dulcecita pero es muy fina, es una vainilla muy elegante muy bonita y lo voy a seguir utilizando pero sí que verá que para verano probablemente la deje más apartadita pero a lo mejor alguna tarde noche algún día que refresque un poquito más lo rescataré y lo seguiré utilizando como notas de salida tiene orquídea de vainilla y jazmín como notas de corazón azúcar moreno y abatón casque totalmente se nota ese azúcar moreno porque es una vainilla como muy golosa, muy bonita y luego como notas de fondo tiene ámbar, ambergud, almizcle y patchouli para mí lo que más predomina en este perfume es la orquídea de vainilla con azúcar moreno, con abatonca y igual un toque así ambarado pero sobre todo son esas notas que os he dicho es precioso, o sea me encanta y es un perfume que ya no me puede faltar nunca el perfume que más utilizado tengo o sea mirar por donde lo llevo es que me encanta, estoy también enamorada de este aroma es la referencia 7008 que tiene notas similares a Yara de la Tafa para mí esto es un perfume que podría ser perfectamente un perfume firma mío porque me apetece utilizarlo siempre lo veo súper versátil para todas las ocasiones lo veo para utilizar pues tanto en otoño e invierno con frío como ahora para primavera, incluso para verano porque está como muy equilibrado entre lo dulce, lo tropical no sé, como lo goloso pero a la vez no es nada empalagoso es súper llevadero, te lo vas oliendo tiene muy buena fijación y yo muchas veces es que me reaplico yo siempre me llevo a la universidad un vial del perfume que llevo y este de aquí muchas veces me lo reaplico aunque todavía me dura para notarlo más fuerte o para dejar más estela para olérmelo más pero realmente es que fija súper bien es una maravilla para ahora sí con el calorcito pega súper bien pero es que lo he utilizado también en días fríos y me ha encantado es como pues eso como un aroma súper goloso con vainilla tropical muy dulcecito es como un dulce como yo me lo imagino como un dulce muy rosa o muy aterciopelado es como es muy bonito muy avainillado tropical dulcecito este perfume de aquí a mí se me parece mucho al perfume de la copita el de pepe jeans for hair que también me gusta muchísimo y de ese no había equivalencia y de yara sí así que si os gusta ese os va a encantar este de aquí es súper bonito o sea es que es una maravilla me gusta muchísimo es precioso o sea que os recomiendo un montón si os gustan los aromas así dulcecitos si tenéis que hacer algún regalo es un aroma que si sabes que a la persona le gustan los perfumes dulcecitos tropicales avainillados y tal con este seguro que acertáis y bueno como notas de salida tiene orquídea tiene heliotropo y tiene naranja tangerina como notas de corazón tiene acuerdo goloso y frutas tropicales se le nota totalmente y las notas de fondo son vainilla almizcle y sándalo o sea son esas notas de corazón acuerdo goloso frutas tropicales con vainilla lo que más define a este perfume es muy bonito el siguiente perfume del que os voy a hablar es la referencia 9018 que se me ha borrado por aquí un poquito pero bueno se ve bien que este de aquí tiene notas similares a la vievel iris absolu que es un flanker que yo no conozco el original de este a mi la vievel el original ha sido uno de mis perfumes firma durante muchísimo tiempo ya os lo he dicho muchas veces y todavía me queda por gastar el original que me queda como yo creo que es menos de la mitad pero es que ese perfume o sea encima es el frasco grande componerte super poco ya te dura horas proyectas horas y la ropa te dura días vamos hasta que la laves es una pasada de perfume y luego original tengo también el flanker la vievel eclat y la vievel intensment entonces tenía curiosidad por probar más flankers de la vievel porque es un perfume que ya el original pues está super masificado si vas a algún sitio probablemente lleve a alguien ese perfume no sé yo lo he olido mucho en muchos sitios y no me extraña porque es que es un perfumazo y yo ya pues al final conociendo tantos perfumes y teniendo tantos y que van saliendo nuevos ese perfume lo tengo super apartado y la verdad es que este año lo he utilizado bastantes veces porque me propuse gastarlo pero aún así no llego ya a gastarlo este año y bueno pues tenía ganas de probar más flankers y estos de aquí pues este de aquí no tiene tanto tanto el ADN de la vievel original pero sí que conserva ese patchouli super potente super dulce y ese dulzor pero luego pues tiene otras notas diferentes este de aquí pues para primavera lo veo bien para otoño e invierno también para verano este perfume ya no lo veo porque es muy dulce pero la verdad es que para días fríos es un perfume muy bonito este de aquí no tiene la inmensa duración que tiene la vievel el original el normal pero bueno no os puedo comparar qué tal es con respecto al original en flanker vale a la vievel iris absolu porque no lo conozco pero este de aquí las 5 o 6 horitas así que os las hace bien y si os gusta ese perfume pues probad a ver qué os parece este y si lo habéis probado pues me contáis a ver qué os parece porque yo el otro no lo he probado pero este huele muy rico así que verá que yo no me compraría el original porque al final tengo aromas que ahora mismo me gustan más sus notas de salida son grosellas negras higo y flor de azahar del naranjo las notas de corazón son otra vez flor de azahar del naranjo y jazmín y las notas de fondo son iris acuerdo goloso y patchouli y es pues eso un perfume donde yo le noto mucho el patchouli y me faltan como más notas dulces porque realmente es un perfume muy dulce y pues bueno será del acuerdo goloso y pues el dulzor que le pueda dar el higo así que se le nota ese toque así más atalcado del iris y le noto algo como terroso al final que no sé si será el iris o esa de mezcla con patchouli pero no lo sé o sea es como un conjunto de notas súper dulce apachulado y sí va pues es un poquito en la línea de la biebel original pero diferente o sea diferente así que bueno para el tiempo que viene ahora probablemente lo deje más apartadito porque no lo veo tanto como para ahora para días de primavera más fresquitos sí de hecho yo lo he estado utilizando estos días todos para poder contaros qué tal y en días así un poquito más fresquitos la verdad es que sí que se lleva bien pero para calor pues no lo utilizaría el siguiente perfume del que os voy a hablar es la referencia 9021 con notas similares a Kenzo Flower L'Elixir que es un perfume que el original está descatalogado y este de aquí si os gusta el perfume Kenzo Flower el original el normal yo le noto bastante similitud con ese o sea es un flanker que sí que pues se conserva bastante parecido con el perfume original es un perfume dulce atalcado floral muy bonito para primavera también para días fríos de otoño y tal también os lo podéis poner porque tiene esa parte también dulce pero yo lo veo más un perfume pues primaveral y si os gustan los perfumes atalcados este de aquí si no lo habéis probado os va a gustar un montón se le nota también la rosa a mí los perfumes de rosa me gustan mucho y ahora os voy a enseñar también una de las muestras de un perfume con rosa súper bonito pero bueno este de aquí pues os gustan las rosas los perfumes atalcados pero también dulcecitos así avainillados y almizclados os va a gustar como notas de salida tiene frambuesa y mandarina como notas de corazón tiene rosa de bulgaria y flor de azar del naranjo y como notas de fondo tiene peraline vainilla bourbon y notas atalcadas para mí lo que destaca es la rosa las notas atalcadas y el peraline junto la vainilla la verdad es que la frambuesa y la mandarina no es que destaquen mucho quizás un puntito así frutal de la frambuesa sí pero es como que no es que lleve es que este lleva frambuesa sí que se nota que lleva algo de frutas pero es más atalcado avainillado con rosa para mí eso es como lo que más define a este perfume y también tiene muy buena fijación y para días de primavera lo veo súper fácil de llevar también pues para no sé para llevar si trabajáis en oficina o algo es como el típico perfume que veo yo como para ese ambiente es un perfume muy bonito que yo probé hace mucho tiempo el original y me gustó mucho y cuando lo sacaron en equivalencia digo tengo que pedirlo en equivalencia y ya lo había probado antes en una muestrecita y como me gustó dije pues mira voy a aprovechar y lo pido aquí de 30 y ahora para primavera y tal me apetezca así un aroma más atalcadito y demás pues ya lo tengo el siguiente perfume que os voy a hablar es la referencia 2530 que es de Tous es como el osito verde está el negro el plata el rosita pues este es el verde y descubrí hace poquito el negro y dije pues mira voy a animarme voy a probar también el verde ahora tengo en mente probar el rosa a ver que tal que he oído muy buenas reseñas sobre ese perfume y bueno este perfume de aquí también lo veo para esta época bastante es muy bonito tampoco conozco el original para contaros que tal pero también lo veo muy para esta época este perfume como notas de salida tiene pera naranja dulce y pomelo como notas de corazón tiene jazmín madre selva y violeta y como notas de fondo tiene patchouli vainilla y almizcle y es un perfume que tiene una salida como más fresquita que tiene que ser de la naranja y del pomelo pero luego enseguida se endulza porque ya en la salida lleva pera que le aporta mucho dulzor a los perfumes luego pues es como un perfume floral dulcecito almizclado la madre selva tiene un aroma así como dulcecito como almibarado pero muy suave y muy sutil la violeta aquí la verdad es que no os diría este perfume lleva violeta como hay otros perfumes que si que le noto mucho la violeta a mi me encanta el aroma de violeta yo tengo plantada flores de violeta pero me cuesta mucho que me salgan muchas flores me sale una dos tres flores y nunca puedo tener como muchas flores que es lo que yo quiero y me encanta ese aroma de violeta y aquí yo no percibo ese aroma de violeta pero si que lo noto pues es un perfume floral pues del jazmín almizclado con vainilla porque tiene ese punto dulce pero no es un perfume súper dulce es más floral dulcecito que un perfume súper dulce y súper goloso pero es súper llevadero almizclado así que también para primavera genial este de aquí si que es verdad que no aguanta mucho mucho es más bien un perfume pues que durante el día te tienes que reaplicar pero es muy cómodo de llevar genial pues para ese tiempo de primavera porque es muy agradable muy facilito de llevar te vas reaplicando y tal y pues si que me ha gustado conocerlo no es un perfume que yo después de haber olido este equivalencia diga quiero el original pues es un aroma que si me gusta pero tengo otros que son favoritos míos y este de aquí pues no no diría que me gusta tanto como para tener el original pero si os gustan este tipo de perfumes o os gusta este pues tenéis aquí una alternativa no os puedo decir que tal está comparado con el original porque no conozco el original de este pero bueno seguro que se ha super logrado otros de perfumar y que si que conozco y si he comparado pues están super bien así que si lo conocéis pues me contáis el último perfume de 30ml que me queda por hablaros es la referencia 88 con notas similares al Imperatriz de Dolce & Gabbana que es un perfume que me encanta para verano es un perfume que en cuanto viene el calorcito y sobre todo pues para verano verano tiro muchísimo de él es super bonito suele gustar también mucho a la gente es un perfume super alegre super versátil también es un perfume que lo hueles y a mi por ejemplo me pone contenta o sea es de esos perfumes que te suben el ánimo es un perfume que lleva sandía es acuático es dulcecito pero también es muy fácil de llevar fresquito es como a la vez fresquito y dulcecito alegre como que te llena de energía o sea a mi este perfume me gusta muchísimo tengo el original este está super conseguido el original está bastante bien de precio yo no sé si en algún momento ese perfume lo quitarán porque sí que es verdad que está muy barato pero las equivalencias están super bien y yo las recomiendo mucho esta de aquí está super bien está muy conseguida y es un perfume que ahora para verano si no lo habéis probado y os gusta la sandía y los perfumes así acuáticos y sobre todo la sandía si no os gustan los perfumes con sandía este de aquí no os va a gustar pero si os gusta la sandía así acuática tenéis que probarlo para verano porque puede ser un perfume firma de verano super bonito como nota de salida tiene pimienta rosa kiwi y ruibarbo como nota de corazón tiene jazmín ciclamen y sandía y como nota de fondo almizcle sándalo y limón y para mí lo que predomina en este perfume es la sandía es el kiwi la pimienta rosa también le da como ese toque chispeante es un perfume super bonito que para mí es verano o sea es verano puro porque siempre lo utilizo en verano y bueno en primavera también o sea yo en cuanto ya empieza el calorcito ya este perfume como que me apetece pero al final tengo tantos que voy utilizando tantos que pues al final no utilizo todos los que me gustan pues para primavera para verano y tal porque tengo al final muchos y sigo probando muchos pero si tuviera poquitos este de aquí sería el típico que utilizaría muchos días de primavera y de verano os voy a hablar ahora de estas dos muestrecitas una femenina y una masculina que pedí para mi padre y bueno empiezo por la 9006 vale que tiene notas similares a rose blush de joe malone que el original no lo conozco lo pedí en muestra porque yo digo me va a gustar porque lleva rosa pero bueno os digo las notas lleva albahaca rosa y cedro claro yo vi albahaca y digo a ver igual no me gusta pero yo digo si lleva rosa seguro que me gusta pero la combinación de rosa con albahaca y cedro no me daba mucha confianza pero es un perfume súper bonito de rosa o sea me huele a rosa roja así pues súper frondosa súper bonita y no le noto para nada ese aroma pues de albahaca el aroma amaderado del cedro la verdad es que tampoco o sea lo noto una rosa muy natural o sea una rosa nada sintética o sea de los perfumes de rosa que he probado creo que este es como el aroma más de rosa roja natural de jardín de esa rosa de perfumería que tú la hueles y huele tan bien que dices es que como huele tan bien pues o sea es eso es esa rosa si os gusta el aroma de rosa pero no una rosa sintética una rosa típica de ambientadores tal no esto es una rosa que se acerca mucho a la realidad la nota de albahaca y de cedro no o sea como si no llevara y tiene pues eso el punto dulcecito que tiene la rosa no rosa con vainilla sino ese olor si habéis olido una rosa roja de jardín pues es que huele a eso es súper bonita con un punto igual un poquito almizcladito pero no declara almizcle en Fragrantica he visto que en Rose Blush declaran Litchie también aquí en Perfumare pero yo lo que le noto es esa rosa o sea si os gusta el aroma rosa una rosa lo más natural posible nada sintética tenéis que probar esta referencia y en cuanto a duración unas 5 horas oliéndose bien porque luego queda muy a ras de piel que se percibe un aroma así a rosa muy suavecita pero pues eso 5 horitas te lo vas oliendo y eso en piel o sea yo cuando hago las pruebas lo hago en piel y bueno si voy a salir ya me echo en ropa y tal pero me voy oliendo para ver lo que perdura en mi piel pero es que eso es diferente porque igual lo que a mí me dura otra persona no o sea es que eso depende de muchos factores y que yo este perfume os recomiendo que lo probéis si no queréis arriesgaros con 1 de 100 pues el pack de de esos 6 perfumes de 30 está genial además luego con estos os sirve para viajar para llevar en el bolso para llevar alguna escapadita lo que sea así podéis probar más perfumes y tener que arriesgaros con el frasco grande pero si os gusta la rosa este perfume yo creo que es un acierto seguro la siguiente muestra del que os voy a hablar que es la que le pedí a mi padre es la 7511 ahí lo podéis ver y esta de aquí tiene unas similares a Absolute a Ventus Absolute de Creed y este de aquí pues lo pedí para que lo probara mi padre porque a él le gusta mucho el Creed Aventus desde que probó una equivalencia es de sus perfumes favoritos o sea está en el top y le encanta y entonces dije pues le voy a pedir la muestra y que la pruebe a ver si le gusta más este o le gusta más el Creed Aventus normal y yo le noto mucho parecido con Creed Aventus pero este como más dulce como más dulce un poquito más amaderado lo noto yo el otro es como un poco más fresco más chispeante y este de aquí pues un poquito diferente pero yo sí que lo huelo y digo esto tiene que ser un flanquer de Aventus o sea así que me parece que tiene ese olor característico de Aventus pero mi padre dice que no le nota mucho parecido con el Creed Aventus normal pero yo sí le noto ese ADN que tiene el Creed Aventus pero con matices diferentes y me ha dicho que él se sigue quedando con el normal pero bueno que le dé la muestra que la gastará pero yo sí que le noto que tiene como mucho parecido con el Aventus normal vamos que si te gusta uno pues te gustará el otro pero este de aquí pues eso como más dulcecito más amaderado como más otoñal como si esta fuera la versión más otoñal o invernal y el Aventus normal fuera como más primaveral más chispeante más fresco como notas de salida pone que lleva pomelo, bergamote y grosellas negras como notas de corazón jengibre, canela, sidra y cardamomo y como notas de fondo pimienta rosa patchouli y vetiver yo creo que lo que he notado como más amaderado son esas notas de jengibre de canela de cardamomo luego aquí no declara piña pero debe de llevar porque Crida Ventus lleva piña que es una nota muy característica y tal pero bueno lleva sidra pimienta rosa hace también que sea como súper chispeante pero bueno yo para mí si te gusta Crida Ventus esta de aquí también te va a gustar pero bueno pues eso que Crida Ventus es un perfume que si no habéis probado tenéis que probar porque para chico huele súper bien yo cuando lo llevo a mi padre es que huele muy bien y es un aroma que no está olido por ahí es súper versátil elegante es muy elegante con ese perfume le han preguntado varias veces que qué perfume llevaba y es un perfume muy bueno muy bueno así que si os gusta ese yo creo que este también os gustará pero pues eso podéis aprovechar pues eso el pack de 30 para pedir varios y tal e incluso para compartir con algún familiar con algún amigo o lo que sea pues hacéis un pedido conjunto pedís esos 6 perfumes de 30 mililitros y los probáis y ya si te gusta y te convence pues te coges el grande así que estos son todos los perfumes que tenía para hablaros hoy así que pues espero que os haya gustado mucho el vídeo contarme qué os parece si habéis probado alguno de estos o cuál queréis probar yo tengo ya varios en mi lista porque han sacado novedades si queréis el catálogo actualizado me lo podéis pedir a mí o si le escribís a ellos por Instagram os aparece un mensaje de estos automáticos que ya está ahí el enlace del catálogo y bueno recordad mi código de descuento y cualquier duda pues me decís en comentarios así que muchísimas gracias a Perfumar por hacer esta colaboración y espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente adiós